Muchos moradores catalogaron el proyecto como un sueño hecho realidad. Dijeron que esperan con ansias dormir tranquilos y dejar atrás el río Sama que los amenazaba cada vez que llovía. Para la sorpresa de muchos, el presidente anunció 98 nuevos beneficiados. Son familias ya censadas y depuradas de la Barquita Norte. Y hemos determinado que una cantidad de moradores de la Barquita Norte también deben ser evacuados. En este proyecto, en este proyecto José Miguel tuvo la inteligencia de construir los apartamentos de ustedes. Ustedes también serán trasladados a este proyecto de la Barquita porque aquí están los apartamentos de ustedes. Además de los apartamentos, la nueva Barquita cuenta con 108 locales comerciales. También cuenta con luz y agua 24 horas, un centro de atención primaria, plazas, parques de recreación, play de béisbol, cancha de básquetbol y fútbol, instancias infantiles, iglesias, centro de capacitación, fiscalía y destacamento. Tengo que reconocer que cuando acepté este compromiso, mucha gente me preguntó y me llamaba y me decía si yo estaba loco. Me decían que cómo me metía en semejante lío. No puedo negar que todas esas expresiones me hicieron reflexionar, pero rápidamente concluí que estos cuestionamientos tenían dos respuestas. La primera respuesta era una obra humana. La nueva Barquita tiene una inversión de 4 mil millones de pesos y beneficiados más de 6 mil personas. Yo estaba durmiendo. Para mí todavía hoy pensaba que era un sueño. Pero señores, no hay una cosa más temerosa y más grande que la que nosotros con la Barquita hoy hemos podido ver. A las afueras del nuevo emplazamiento, un grupo de manifestantes del sector Los Tres Brazos pedían que también los tomaran en cuenta para reubicarlos. El señor presidente, que como él tomó a la gente de la Barquita en cuenta, que así nos tome a nosotros al sector Los Tres Brazos del barrio La Lanta. También tenemos mucha acumulación de agua sucia, mucha agua negra. Queremos que nuestro señor presidente dentro de cuatro años se nos tome en cuenta, como se nos tomó en cuenta al sector de la Barquita. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.